venga estamos ya en el búnker de johnson vale y tenemos que rescatar a la tía está a nuestra compañera vale que van con otros helicópteros un bote que muy riquín por aquí esto va a estar lleno de gente ah y no le pasa nada nada es inmortal ese tío 2 y en el terreno ah y poco la inglesa así lo está manejando ella en carrelea grande joder macho, ¿cómo me meten? ¿está bien? ¿Vas a salir de ahí o qué? Ni lo ha visto, venid A ver, tu casa, mongolín Venga, vamos ya al búnker No, aquí lo conmira Ponemos la llave y va, entramos al búnker Venga, let's go Bloqueo desactivado Bloqueo desactivado No podemos separir a él ¡Con el amor del padre! Debemos impedir que hiera a nuestros hermanos y hermanas ¡La mano está justo allí! ¡Yo no veo nada! ¡Esa gente ahora está con nosotros! ¡No vente! ¡Ahora ven! ¡Venga, venga, 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 vete, 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 vete! ¿Quién? ¿Cómo? Estaba cubierto, por Dios Estaba cubierto por la barrera esa De la escalera Por Dios, madre mía Qué falso, tío Súper falso Me van a salir todos otra vez Bueno, no me lo puedo creer Tu casa ¿Qué dices, fratía? ¿Qué dices, fratía? Mira, aquí ya estamos solos Correcto Este lugar no lograremos sobrevivir Intenta liberar a nuestros hermanos y hermanas Cuidado que me han dejado seco aquí Vale, seguimos A vuestro lado están vuestros hermanos y hermanas Conoceos Abrazaos como si fuerais familia Porque juntos marcharemos de la mano Hasta que caeré ¡Es otra señal! Todos estos tíos es Flipad de... Desnudado Venga, seguimos Cuidado por aquí Mira ahí Prisioneros Matarlo al instante ¡Saltadme! ¡Ya lo va! ¡Está adentro! ¡Es otra salida! ¡No me muero! ¡No me muero, estoy muero! ¡Cuidado! ¡No me muero! 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 ¡Ja! ¡Que sí, malbé! aquí va está jodido de vida no me puede acercar no puedo estar pasando nos las hemos ganado es un bastio fíjate muy y 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 por hacer flipo ya me van a matar que desastre tío así así podrás pasar a la sala de control verás varias consolas destruye las mierda santitos tengo que ir menos a saco bueno bueno ya está estoy muerto otra vez me destruyen tío que no pasa otra cosa tengo que ir con más cuidado así podrás pasar a la sala de control verás varias consolas destruye las mierda santitos vamos a ver y 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 no para destruir esto ¡Venga! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡No ha funcionado! ¡Las habitaciones se han abierto! ¡Vuelve al silo! ¡Creo que se ha cogido algo! ¡Atención! ¡Es que no puedo hacer nada, tío! Así podrás pasar a la sala de control Verás varias consolas ¡Destruyelas! ¡Mierda! ¡Santitos! ¡Proteged las consolas o perderemos a más gente! ¡Voy a jugar a la consola! ¡No ha sido! ¡Por el E.B.! ¡Destruye las consolas! ¡Solo así liberaremos a los últimos prisioneros! ¡Dispárales! ¡Dispárales! ¡Rápido! ¡Nos ato! ¡Bien! ¡Dios! ¡Qué malísimo! ¡Venga! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Si! ¡Ahí que estoy atrapado! ¡Me atrapan! ¡No puedo hacer nada! Así podrás pasar a la sala de control Verás varias consolas ¡Destruyelas! ¡Mierda! ¡Santitos! ¡Intenta llevarse a nuestros hermanos y hermanas! No, es que te da la escopeta y te deja uno de vida, ¿sabes? ¡Mierda! 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 ¡Mier Vale, me pido Así podrás pasar a la sala de control Verás varias consolas Destrúyelas ¡Mierda, santitos! ¡Incente, levante a nuestros hermanos y hermanas! ¡Mira, está por allí! ¿Estás seguro? ¡Ya! ¡Está al lado de ellos, Mauricio! ¡Un abrazo para el nuevo mundo! No le matan 20 balazos de escopeta Pero es un puñetazo Destruye las consolas Solo así liberaremos a los últimos prisioneros Disparales, dispara ¡Rápido, levato! ¡Venga! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Generador auxiliar operativo! ¡Peligro! ¡Seguidme! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, me los voy a cargar a todos los que vengan! ¡No voy a ir a los locos porque me revientan! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Ah, ya estoy a uno de vida! ¿Me tiro al agua o qué? ¡Sistema eléctrico desactivado! He muerto No veo nada Vale, si me va a poner, sube Vale, por aquí Diríjanse a la salida más cercana de forma tranquila ¡Ya está! ¡Empieza a subir! Esto lleva años sin utilizarse Si alguna se atasca, dispara a las bisagras ¡Peligro! 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 ¡Sistema eléctrico desactivado! ¡Mmm! ¡Evacuación! Está hecho para evitar que se abran todas de golpe ¡Oh, tendré que hacerlo sección por sección! ¡Fallo del sistema! Venga No es mala idea Novato, sigue subiendo Cuando estés casi arriba pasarás por una sala Donde la secta almacena el combustible y los depósitos de gozo ¡Fallo del sistema! ¡No por Dios! ¡No! Es que es imposible, tío No puedo hacer nada Así podrás pasar a la sala de control Verás varias consolas ¡Destruyelas! ¡Mierda! ¡Santitos! Yo empiezo desde aquí otra vez, a ver ¡Nuestra gente no puede unir! ¡No! 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 ¡Destruye las consolas! ¡Solo así liberaremos a los últimos presiones! ¡Dispárales! ¡Dispárales! ¡Rápido, novato! ¡Suficiente! ¡Mamentable! 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 ¡Entienna se había abierto! ¡Vuelve al silo! Creo que se me ha ocurrido algo ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es estresante! ¡Atención! ¡Peligro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Destruyelos! ¡Suscríbete al canal! 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 Qué lástima, tío, está a punto Anulación necesaria para abrir la superficie principal No, 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 no. y ordenada no, que me quemo no, 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 no cabrones se cierra esto, cabrones fuego detectado no vas a pasar, agente morirás con nosotros fuego en sección c ¿cómo has podido hacer esto? ¿cómo? el helicóptero está sobre ti vamos, agente engánzate a un patín aunque no vas a salir de aquí con usa el gancho debajo y de forma ordenada sobre ti, vamos vamos, agente estamos encima de ti engánzate a los patín que épico, ¿no? que jodido ¡papá! 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 ¡papá!